Román y el Chocolatito González nos comentó sobre sus próximos planes y la noticia que Francisco El Gallo Estrada se encuentra en negociaciones para su próxima pelea. Esto aplazaría la trilogía entre ambos. Román, ¿qué se viene para vos? ¿Qué se viene para Román Chocolatito González? Todavía no tenemos nada, estamos pendientes, estamos viendo qué es lo que viene más adelante y pues estamos en eso todavía. Con el Gallo Estrada, ¿qué parece que va a pelear? ¿Cómo que cambian los planes para vos? Realmente los planes son de Dios y esperando en Dios que es lo que viene todo este momento y pues Dios tiene algo bueno en el camino y yo sé que sí. Román, se ha mencionado mucho a Casuto y Oca, ¿cómo está ese enfrentamiento? No, no, todavía no es nada, yo creo que la pelea más importante era el Gallo, ¿verdad? Y pues esa es la pelea más importante que estamos esperando todo y pues, por supuesto. Si el Gallo llega a pelear en julio, todo cambia, sí, aparentemente, el panorama. Si al final es cierto, ¿qué peleas con Yoko Franco? Bueno, los planes del boxeo todo cambian, vamos a ver qué es lo que viene y depende cómo esté la situación, pues vienen los planes buenos en mi vida, en el mundo del boxeo. Román, a nivel internacional hace poco surgió una hipótesis que al no estar el Gallo disponible volvía tu idea de ir a la 118, ¿qué tan cierto es eso? No, 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 mentira, eso es falso, nada que ver, yo me mantengo en 115, aquí estoy bien y todavía no, en mi momento, irme a la 118 no tengo nada, ningún plan, no es ningún plan, nada que ver.